Comenzando a organizarnos nuevamente ante esta situación sanitaria que nos toca vivir, que nos llama a todos a ser solidarios, creo que la campaña Itapúa Solidaria también tenía que sumarse. Y tuvimos una primera reunión ayer en forma virtual, poniendo en común un panorama de la realidad con la ayuda de nuestros directores de los hospitales, el aporte de muchos que tuvieron en esa reunión representando a todas las entidades que participan regularmente de Itapúa Solidaria, la diócesis, la gobernación, la municipalidad, Rosari, la UNAE, la Universidad Católica, las iglesias cristianas. Estuvimos ahí deliberando y todos estamos convencidos de que tenemos que hacer algo, tenemos que sumar esfuerzos, Itapúa Solidaria no puede estar ausente y por eso estamos ya en vista a una segunda reunión este jueves para definir exactamente los objetivos de la campaña y llamar a una conferencia de prensa para dar una información exacta de qué vamos a hacer. Monseñor, todo lo que se pueda recaudar en toda esta unión de varias instituciones para reactivar esta campaña tan conocida, ¿va a ser para destinar en insumos para el área de la salud? O sea, ¿en el contexto de la salud o cómo plantean, digamos? El objetivo consensuado es ayudar a asistir en las necesidades de bioseguridad, del personal de salud, en medicamentos, en otros insumos que puedan ser también aportados y de esa manera proveer también un poco más de asistencia en este marco en que obviamente todos los días hay muchas necesidades. Sí. A nivel departamental supongo que ya van a tener también todo un resumen, una estadística de la situación de cada distrito para ir acompañando seguramente también en la organización y en la logística. Bueno, vamos a intentarlo, ¿verdad? Creo que recordamos que Itapuá Solidaria es una suma, ¿verdad?, de voluntades y de voluntarios, ¿no? Y que obviamente las instituciones oficiales también participan y aportan justamente esos datos. Queremos enfocarnos sobre todo en nuestro centro respiratorio, ¿verdad? O sea, vamos a poner el mayor esfuerzo en el centro respiratorio donde está el problema, digamos, la situación más grave.